En Heiligenstadt, a las afueras de Viena, escribe su testamento afectado por una profunda depresión. 10 de octubre de 1802. Mientras las hojas del otoño caen y se marchitan, también se marchita la esperanza. Oh, vosotros que pensáis o decís que soy malévolo, obstinado o misántropo. ¡Qué equivocados estáis! Siempre he querido obrar a grandes proezas, pero desde hace seis años soy un caso perdido, agravado por médicos insensatos que me engañaban año tras año, esperando alguna mejoría, para hoy tener que enfrentarme a este mal irreversible. Sin embargo, me resulta imposible decir, ¡Hable más alto, grite, porque soy sordo! ¿Cómo podría admitir que sufro una debilidad en el sentido que yo debería tener más desarrollado que los demás? ¿Qué humillación sentía cuando alguien que estaba a mi lado oía una flauta a lo lejos y yo no oía nada? Estas situaciones me llevaban al borde de la desesperación. Un poco más y habría puesto fin a mi vida. Solo el arte me lo impidió. No podía dejar este mundo sin haber hecho todo lo que yo creía que estaba llamado a hacer. En Heiligenstadt, a las afueras de Viena, escribe su testamento afectado por una profunda depresión. 10 de octubre de 1802. Mientras las hojas del otoño caen y se marchitan, también se marchita la esperanza. No, vosotros que pensáis o decís que soy malévolo, obstinado o misántropo, que equivocados estáis. Siempre he querido obrar grandes proezas, pero desde hace seis años soy un caso perdido, agravado por médicos insensatos que me engañaban año tras año, esperando alguna mejoría, para hoy tener que enfrentarme a este mal irreversible. Sin embargo, me resulta imposible decir, «Hable más alto, grite, porque soy sordo». ¿Cómo podría admitir que sufro una debilidad en el sentido que yo debería tener más desarrollado que los demás? ¿Qué humillación sentía cuando alguien que estaba a mi lado oía una flauta a lo lejos y yo no oía nada? Estas situaciones me llevaban al borde de la desesperación. Un poco más y habría puesto fin a mi vida. Solo el arte me lo impidió. No podía dejar este mundo sin haber hecho todo lo que yo creía que estaba llamado a hacer. ¿Qué humillación sentía cuando alguien que estaba a mi lado oía una flauta a lo lejos y yo no oía nada? Estas situaciones me llevaban al borde de la desesperación. Un poco más y habría puesto fin a mi vida. Solo el arte me lo impidió. No podía dejar este mundo sin haber hecho todo lo que yo creía que estaba llamado a hacer. En Heiligenstadt, a las afueras de Viena, escribí me engañaban año tras año esperando alguna mejoría para hoy tener que enfrentarme a este mal irreversible. Sin embargo, me resulta imposible decir, hable más alto, grite, porque soy sordo. ¿Cómo podría admitir que sufro una debilidad en el sentido que yo debería tener más desarrollado que los demás? ¿Qué humillación sentía cuando alguien que estaba en Heiligenstadt, a las afueras de Viena, escribe su testamento afectado por una profunda depresión? 10 de octubre de 1802. Mientras las hojas del otoño caen y se marchitan, también se marchita la esperanza. Oh, vosotros que pensáis o decís que soy malévolo, obstinado o misántropo. Qué equivocados estáis. Siempre he querido obrar grandes proezas, pero desde hace seis años soy un caso perdido, agravado por médicos insensatos que me engañaban año tras año esperando alguna mejoría para hoy tener que enfrentarme a este mal irreversible. Sin embargo, me resulta imposible decir «Hable más alto, grite, porque soy sordo». ¿Cómo podría admitir que sufro una debilidad en el sentido que yo debería tener más desarrollado que los demás? Ve su testamento afectado por una profunda depresión. 10 de octubre de 1802. Mientras las hojas del otoño caen y se marchitan, también se marchita la esperanza. Oh, vosotros que pensáis o decís que soy malévolo, obstinado o misántropo. Qué equivocados estáis. Siempre he querido obrar grandes proezas, pero desde hace seis años soy un caso perdido, agravado por médicos insensatos que...